Hola, bienvenidos, bienvenidas. En esta maqueta tenemos un detector de inundación que sería el sensor y realmente aquí lo que tenemos es básicamente una fuente de alimentación que lógicamente estaría alimentada desde la caja de registro. Podemos enchufarla a una toma de corriente también y lo que va a hacer esto es amplificar la señal que recibe aquí. Cuando el agua llega aquí, pues cierra el circuito, ese circuito lo recoge esta estación, por decirlo así, y le manda cableado, mediante dos conductores, una señal a este micromódulo. Pensemos que este baño o cocina podría estar en primera o segunda planta de una casa o vivienda unifamiliar. Y esta lámpara, que sería lo que imitaría a la electroválvula para cerrarnos el suministro del agua en caso de inundación, pues puede que esté en el garaje o en el sótano de esa misma vivienda unifamiliar. Con lo cual, llevar un conductor desde la segunda planta, donde nos encontraríamos, hasta la planta sótano, que es donde estaría la electroválvula, supondría llevar un cable desde la planta segunda, primera, baja y sótano, un par de cables, para que cerraran esta electroválvula, para que actuaran sobre esta electroválvula. Que, insisto, está en este caso simulada por una lámpara. Bien, para evitarnos ese cableado tan largo y farragoso, porque habría que buscar la canalización correspondiente, adecuada, pues lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. Hemos conectado el detector de inundación a un micromódulo on-off, que va a actuar como controlador de otro micromódulo on-off, que hemos situado ya así, cerca de la electroválvula. Este sí estaría en el sótano, en el garaje, donde tuviéramos la electroválvula de cierre del suministro de agua. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es vincular este micromódulo con este, inalámbricamente, mediante el lenguaje de Instion. Lo que tenemos que convertir, por tanto, es a este en controlador y a este en receptor. Para ello, nos vamos a ir a nuestro sitio web, a instalaciones domóticas, y haríamos clic en el apartado correspondiente. Dentro de Instion, nos iríamos a conocimientos previos. Y una vez dentro de conocimientos previos, nos iríamos a dispositivos de Instion. Y dentro de dispositivos de Instion, nos iríamos al micromódulo on-off. Y dentro del micromódulo on-off, aquí se nos especifica todos los detalles, nos iríamos, podemos en este caso, irnos a la guía rápida del micromódulo on-off. Y aquí tenemos las instrucciones, vamos a hacerlas un poquito más grandes, para que se vea mejor en pantalla, las instrucciones. Bueno, pues aquí, dentro de las instrucciones, como es una guía rápida, nos dice cómo utilizar el micromódulo como controlador. Para ello, nos dice presione y mantenga presionado el botón de configuración del micromódulo hasta que imita un tono. Vamos a irnos al micromódulo. Recordad que este es el controlador, o queremos que sea el controlador, y este queremos que sea el receptor. Entonces, me voy al controlador, y mantengo pulsado hasta que hace el primer bit. ¿Veis? Ya ha emitido un tono. Ahora dice, encienda el repetidor, o coloque en cualquier otro estado, tal como el 50%, o incluso apagado. ¿Vale? Venga, pues vamos a darle a on a este micromódulo. Ya está encendido, se nos ha encendido, en este caso, la electroválvula. Y ahora dice, presione y mantenga presionado el botón de configuración del repetidor hasta que imita un tono doble. Entonces, nos vamos al botón Set, que es este de aquí, y lo mantenemos pulsado hasta que emite el tono doble. Y ya por último, lo que tenemos que hacer es, vamos a pulsar los botones de encendido apagado del micromódulo controlador, para ver si efectivamente nos hace la... Vamos, comprobar, para finalmente comprobar, perdón, si efectivamente hemos establecido el enlace entre el controlador y el receptor. Entonces, voy ahora a apagar esa lámpara inalámbricamente. O sea, desde este punto, que decíamos que podía estar en la segunda planta de la vivienda, hasta este punto, que podría estar en el garaje o en el sótano. Le voy a dar a Off, y como veis, hemos apagado la lámpara. Y la comunicación, la única comunicación entre esta lámpara y este micromódulo, es este que hace de intermediario. Y lo hace inalámbricamente, o sea, entre este punto y este, no hay ningún cable conectado. Vamos ahora a accionarlo, vamos a accionar la electroválvula, dándole a Off. Le damos a Off. On. Para probar ahora, previamente hemos humedecido este trapo, cómo funciona y cómo se comporta el detector de inundación, utilizando el controlador y el receptor para que nos actúe sobre la electroválvula. ¿Vale? La electroválvula, insisto, la hemos simulado con una lámpara. Voy a cerrar estos contactos, o ese contacto. Fijaros que, en este caso, el controlador ha enviado una orden al receptor y el receptor, mediante el cableado que tiene, ha activado la electroválvula. Ese sonido que habéis oído es la notificación para la cual hemos configurado este módulo. Lo hemos configurado de tal manera que queremos que cada vez que se produzca una inundación nos envíe una notificación a nuestro terminal móvil alertándonos de que se ha producido una inundación. Cuando la inundación cese, por lo que sea, voy a separar ahora el trapo, nos enviará otra notificación. Y ahora vamos a ver en nuestro terminal las notificaciones. Una es al cierre, nos va a indicar la inundación. Vamos a abrirlas. Aquí las tenemos. Y como veis, hay una, que en concreto es esta, que dice Wiring Switch, que es interruptor cableado, ON. Y hay otra posterior, que sería esta de aquí, que nos dice Wiring Switch, o sea, interruptor cableado, OFF. Entonces, esta nos indicaría la alarma, se ha producido la inundación y esta nos indicaría que la inundación ha cesado. Bueno, en otro vídeo posterior os explicaré cómo configurar las alertas para Instión. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.